...y el centro de formación, que es donde empezamos. Efectivamente he visto el esfuerzo que han hecho, el esfuerzo con la ayuda del ayuntamiento... ...que siempre ha estado cerca de este proyecto y del gobierno regional... ...pues se ven unas instalaciones magníficas y con alma. ¿Y a qué me refiero? Pues si son importantes las instalaciones... ...más importante es el trabajo que se hace dentro, que se hace en ellas. Ahora actualmente se está trabajando con, en torno a 30 personas... ...un colectivo con especiales dificultades de empleo, de inserción laboral... ...y se están haciendo cursos específicos de formación... ...para intentar conseguir para estas personas una oportunidad de empleo. Nuestras primeras colaboraciones son del año 95-96... ...en el que la huertecica estaba empezando y el ayuntamiento yo creo que... ...ha ido acompañando a la huertecica en todo su crecimiento... ...hasta llegar a este momento con estas instalaciones... ...y en todas las actividades que desarrolla. Por lo tanto, no se entiende muy bien el ayuntamiento... ...y en esa colaboración por parte de la huertecica para regentar por la vía... ...de los cursos de formación, pero también trabajo previo en cuanto al... ...acogimiento de personas en esta situación y a sus familias también... ...que eso es muy importante, luego ya vendrá el momento de encauzarlos... ...por la vía de la formación para el empleo... ...pero antes hay un trabajo muy importante que si no fuera por ellos... ...pues no se podría hacer.